Aunque pase el tiempo y a veces paremos de escribirnos Dame una llamada aunque sea privada pa' repetirlo Y aunque pase el tiempo y a veces paremos de escribirnos Dame una llamada aunque sea privada pa' repetirlo Sé que no me puedes olvidar, dando vueltas me paso por tu mente Por nadie me gusta esperar, pero fui yo el que llamo pa' verte Sé que no me puedes olvidar, dando vueltas me paso por tu mente Por nadie me gusta esperar, pero fui yo el que llamo pa' verte